¡Suscríbete! Esta es una historia, una historia de carranca La historia de un pelado que tocaba en las parrandas Todos lo conocían porque andaba con cachucha Y no se la quitaba ni en la iglesia ni en la ducha Montaba en la tarima, él cogea su huacharaca Metiéndole su flow con el pinche de la rapa Agarra a tu pareja pa' aprender el carnaval Esa es la Carraca Flow Internacional La gente lo animaba con agua de tirrón Y el más se emborrachaba entre canción y canción Bocando, gozando, perreando sin parar Cachucha se estudiaba hasta la madrugada Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca Reventa esa huacharaca pa' que se prenda la rasca ¡Rasca! ¡Reventa esa guacharaca! ¡Pa' que se prenda la rasca! ¡Reventa esa guacharaca! ¡Pa' que se prenda la rasca! ¡Pa' que se prenda la rasca! ¡Reventa esa guacharaca! ¡Pa' que se prenda la rasca! ¡Pa' que se prenda la rasca! ¡Si se la pasaba el man de fiesta a fiesta tocando guacharaca! La chica en la porquesta cachucha se galaba hasta el ritmo de bachata y que el pillao se ponía a bailar en una pata La gente lo animaba con agua en el tirón y el más se borrallaba entre canción y canción ¡Pa' que empezando, perreando sin parar! ¡La chucha se suyaba a la madrugada! ¡Rrrra! ¡ letra arriba! ¡La chucha! ¡Lasco! ¡Que morang! ¡Si se prenda la rasca! ¡Si se pide lo amara! ¡Si se prenda la rasca! ¡Que se conviene un diagram